Hace 55 días empezamos a estudiar el libro de Filipenses. 55 días en cuarentena en nuestras casas trabajando con máscaras o no trabajando. Es un tiempo difícil, trabajo pesado, pero es mi oración. Pido a Dios que te ha bendito por la obra. Y yo estoy seguro, segurísimo que no es importante nuestra situación. La cosa importante es que predicamos y entendemos y creemos en Cristo. Para entender cómo es esto, regresamos de una devocional de hace cuarenta días, más que cuarenta días. En capítulo uno, versículo diecisiete, dice así, aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros. Bueno, yo no puedo decir los motivos de los demás. Les digo que mis motivos son puros. Ojalá, intento hacer puro de corazón. Soy pecador como ustedes, pero quiero que ustedes entiendan cómo es Cristo y que tengan fe. Entonces es un motivo puro. Pero dice Pablo, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en prisión, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Y yo también como pastor me alegro también por haber pasado tanto tiempo con la palabra de Dios con ustedes, pero también que yo sé que Dios trabaja a través de su palabra. Ojalá estén inspirados a estudiar más, a profundizar tu conocimiento de su palabra y que regresamos a estudiar otra vez cara a cara en persona. Es mi intención hacia adelante, ofrecer más estudios así, en línea, porque yo sé que es difícil para muchos estudiar la Biblia en la iglesia y más ahora con todo el miedo acerca del virus. Entonces, primero Dios, vamos a estudiar otra vez. Hasta que nos vemos la próxima vez. Dios les bendiga. Bye.